Hola, ahora vamos a aprender a hacer carne mechada. Esta va a ser la forma muy muy rápida que la vamos a hacer. Primero compraremos nuestra carne, la rellenaremos con zanahorias, arándanos o pasas y cacahuates. Una vez que ya esté por todos lados rellena, vamos a poner en una olla a hervir agua, especias, hierbas de olor, ajo, cebolla, un poco de vinagre, sal. Ya que hierva esta agua, la vamos a dejar enfriar y ahí colocaremos nuestra carne mechada que se marine durante 24 horas. Ya que está marinada, vamos a colocar nuestra carne en estas hojitas enceradas que están con especias. Estoy usando un sabor a la leña, que hay de diferentes que podemos usar. Con estas vamos a envolver nuestra carne. Ya que está envuelta en estas bolsitas de cera, en estos papelitos de cera, lo vamos a envolver en papel aluminio. En la olla express la pondremos en baño maría, aquí con agua. Que hay una ovejita que tengan, que viene con la olla express por lo regular o si no ustedes la compran, ahí pondremos nuestra carne, para que no esté en el agua directamente. Aquí yo le pongo un poco de agua con mi ovejita, y pondré a cocer mi carne. Iré checando poco a poco, después de 40 minutos, como va mi carne y será mucho más rápido hornear. Ya lo sacamos del agua express, lo abrimos y vean que jugoso queda, es muy fácil de cortar. En poco tiempo tenemos un lomo mechado para poder cenar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.